A bailar, cruza y pichar y a la potencia musical Mi canto lastimero es pasarte un llamado porque estoy cansado de vivir tan solo Y que estoy convencido que con tu presencia de mi la tristeza se aleje seguida Ay, yo quiero que ilumines con tu sol el oscuro sendero de mi vida Yo quiero que ilumines con tu sol el oscuro sendero de mi vida Que me he dado cuenta que de esta manera mi vida no es vida, soy un fracasado Y pienso que contigo cambie mi destino, tú eres la esperanza que hoy empezó Hay un hombre cuando sufre por amor, constantemente vive preocupado Un hombre cuando sufre por amor, constantemente vive preocupado Si el árbol para vivir necesita de la savia que le da vida y vigor Ay, así necesito yo de tu amor y las ternuras que hay en tus caricias Ay, así necesito yo de tu amor y las ternuras que hay en tus caricias Lo más desesperante para el fiel amante es no tener presente a la mujer que adora Porque vive afligida y siempre pensativo que tenga confianza en aquella mujer Ay, oculta su guayagua al parecer, pero en tu rastro se me la sonora Oculta su guayagua al parecer, pero en tu rastro se me la sonora Desde que tú te piste me quedé muy triste, no fue tan hiriente tu melancolía Pero a pesar del tiempo comenzó el tormento que poquito a poco dejó tanto daño Ay, esa es la razón de mi llamar, en mi llame posible la alegría Esa es la razón de mi llamar, en mi llame posible la alegría Bebín Hernández con Juan ¡Branco! ¡Branco! ¡Sigue! ¡Anda! ¡Júper, ven! A ver, la mujer con la mano arriba, la mujer con la mano arriba, moviendo las caderas, ¿ok? Al estilo de juaracto, come vino, ¿ok? ¡Súbale! 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 A ver, la mujer con la mano arriba, 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 la Si el árbol para vivir necesita De la sabia que le da vida y vigor Ay, así necesito yo de tu amor Y las ternuras que hay en tus caricias Ay, así necesito yo de tu amor Y las ternuras que hay en tus caricias ¡Vámonos! ¡Júmame! ¡Qué bueno!